No, yo hago una experiencia, una vez así me tocó, fíjese viejo, fíjese que la muchacha era tan bonita y tenía sus dotes así, mire, tenía sus dotes, yo tenía unas grandes ganas de estar con las personas y todo eso, mire y al final que, o sea, pagamos, pagamos todo y eso, y al final nada viejo, yo una vez pues, yo no pudiste, yo una vez, yo una vez, no de las tantas ganas que tenía, o sea que esto, si, si, y yo, pues, yo me quedé, yo me quedé, me quedé así, y ella todavía, yo, huya, qué decepcionado, y me dice, ¿y si tú utilizas esto? mire, no, le dije yo, es perro, no, de verdad, y yo digo, que de las tantas ganas quizás, mire, y yo qué decepcionado, déjame pasar el color, ay, díselo, jajaja, y eso fue porque no era de aquí, no era de aquí, no era de aquí, y yo, yo decía, no, pero hace más noche le decía, o sea, o sea, o sea, esperíamos más noche, y decía, intentaba yo dormir, y la mente aquí, que trauma había quedado, dijo, ajá, como trauma te quedó, y comenzaba a tomar bastante agua, porque al comenzar a tomar agua, es una técnica también, mamá, no sé si no ha explicado, o sea, tomar bastante agua, ayuda a tomar agua, ayúdala de verdad, pero ya sé por qué lado ha vos, ya sé por qué lado ha vos, de tomar agua, ajá, entonces va, ayúdala de agua, ayúdala de tomar, es como cuando levantan la mañana, uno pues, ajá, vaya, entonces yo comienzo a tomar agua, animal, nada, 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 y medio, tán, mire, una tánata, una tánata, aquéle levantan le dicen, no, chugar, fue en dominicana dice bien en dominicana cuando para que pasara eso cuando salieron pero este niño de 18 años bueno así es lo que ha sido pero si necesita eso las tomamos por fregar pero la noche llegamos allí porque el mismo cuarto en estos locos ay no hay mucha chocada están hablando no y si no hay unas palabras de bienvenida o un montón de gente abandonado yo te lo dije pero no quisiste y no vino la silvia por fin yo qué sé qué va a decir buenas noches no sé qué va a decir no sé cómo empezar buenas noches a todos bueno como todos saben hoy es 5 de enero por fin se llegó 5 de enero ah puede esperar venga grisenda apúrense que estoy dando las palabras de agradecimiento que venga rápido para que escuchen primero me voy a enseñar como digo pero te quiere la grisenda para que ha venido de san miguel mamá yo no voy yo no voy yo no voy en la mañana vieron los mensajes como a las 9 de la mañana yo no voy hasta san miguel yo no voy y me dijo espérame médico yo le dije a las 5 es lo más tarde y le dije yo y son las 6 no están tan tarde no están tan tarde cuela más con el tráfico que se hacen a esta hora que viene ella cuela yo no voy yo no voy por un cumpleaños por un cumpleaños yo no voy pero todos hija y así que el canal y todo pero así que me inviten a mí ven a mi cumpleaños yo no voy yo no voy no voy no voy no voy por nadie no voy no voy es mentira por un cumpleaños no voy no voy no voy estamos hablando de la silva y voz ya no estamos hablando así pero te digo te quiere para que ha venido por un cumpleaños así de repente ni siquiera ayer le invitaste bueno que hasta hoy prácticamente porque estoy de los mensajes ayer porque este día me acordaron no les dijiste la silvia no es cierto hoy sí ya las dos bueno no viene el mauricio no viene el mauricio griselda griselda no viene el mauricio pues ¿cuánto viene el mauricio? ¿cuánto viene el mauricio? ¿cuánto viene el mauricio? ¡guanta! ...manejando desde allá hasta aquí seis horas de camino como ha candidado świ 김� para más ella bien en mi pirina y bonita y quiera tenga y quisiste cambiar de sí qué vergüenza hola qué tal que pensé que no me va a saludar como no tengo el iba a ser hasta allá de todo por tráfico y aquí veníamos por la panamericana obviamente recorriendo todo el país pero lo bueno que era un cabalito a tiempo la vez y estaba esperando ni que había dado la palabra de bienvenida a la vez pase pase en adelante pase sinvergüenza pase no que no tenga pena pues que cuidado con los tacones todavía es lo malo invitar gente va que se siente comprometido que se pero hoy cuando cumpleaños de ustedes silvia cuando cumpleaños vaya sinceramente si vaya 15 de agosto ya casi que fecha vaya 27 de febrero esta casita va a ser para reservación para cumpleaños un pedazo de que sabor fanta con la chapa no después lo fresco lo que sea vaya vaya silencio por favor atención aquí a la cumpleañera aquí silencio ok bueno como seguíamos bichitos buenas noches espero muy acercarnos a mi también hay muchos más pero lastimosamente tal vez algunos no pudieron venir tuvieron tus tus convenios ajá exacto así que de verdad les agradezco a todos por haberse tomado el tiempo en estar aquí y estar compartiendo que sea un rato conmigo espero les guste la comida y pues si no les gusta sin duda así que muchas gracias a todos y se les quiere y se les aprecia mucho y espero que dios me los bendiga siempre y provecho gracias muchas gracias a todas las personas que se tomaron el tiempo en ayudarme en lo de las comidas que se tomó el tiempo en ayudarme a preparar la comida ella se ha ayudado un montón de vueltas también gladi la es mar y la mexicana este pey todos los de la mañana la plana en general todos gracias y también y también gracias a todos los que me dieron con las sillas las mesas también gracias a ht que me mandó eso y también gracias a la jenny por ser un puente excelentísimo gracias vieja porque me ha ayudado muchísimo y en general gracias a todos por estar aquí alcanzó la carne y el pollo y vaya guapú chica mi moria es tu cumpleaños la foto henry a ver mira henry ve pero la foto con eso con que con el corvo con el corte bueno gracias bueno que chico primera vez que celebras así con todo va mira un montón de gente pero me voy a estar sola ajá cabal si chico le puede llenar una de ella chico y un chico que está haciendo aquí la ropa y usted depende de las sedes pues ¿No te invitó a chico? No, no me invitó No, pero la regaste, la regaste, no la invitaste Chico, vaya a comer, vaya a sentirse Mira el pequeño corte que te tiene No, chico No la invitó a chico, al gordo La pata, la lagora, la pata Un pescado, dice, vos de la playa tendrías que tener un pescadote Qué vergüenza, dice Le va a pegar a la muchacha, otra mandilona, qué barbaridad